Así lo dio a conocer el diputado social cristiano Carlos Felipe García. 354 millones de colones tendrá la Municipalidad de Pérez Celedón para continuar con la atención de la red vial cantonal. Desde la Comisión de Asuntos Hacendarios, en el pasado mes de octubre y noviembre, logramos garantizar 9 mil millones para la atención de la red vial cantonal del país. Estos 9 mil millones serán distribuidos entre los 84 municipios del cantón, de los cuales 354 millones corresponden al cantón de Pérez Celedón para que la Municipalidad los pueda ejecutar en proyectos de desarrollo comunal y atención de la red vial. Para el legislador, lo más importante es el avance que se podrá tener en proyectos que son de gran relevancia para las comunidades de Pérez Celedón. Considerando que la Ley 8114 sufrió un fuerte recorte en los procesos de pandemia, este aumento en el contenido presupuestario nos permitirá avanzar con el portafolio de proyectos y que las comunidades del cantón de Pérez Celedón puedan nuevamente volver a aspirar a tener inversión en infraestructura. Seguiremos trabajando de la mano para poder brindar los recursos para las asociaciones comunales, gobiernos locales y garantizar el desarrollo de los territorios de nuestro país. El diputado también destacó la defensa de recursos para Dinadeco en beneficio de las comunidades, en este caso de nuestro cantón y de la zona. Otra de las grandes discusiones y luchas que se dieron dentro de la comisión fue el aumento de la asignación de 10 mil millones para la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal. Estos 10 mil millones se distribuirán entre 5 mil millones para que Dinadeco pueda invertir, gestionar y ejecutar en torno al portafolio de proyectos que tiene atrasados y que en el corto plazo o mediano pueda abrir nuevamente su ventanilla para la atención de nuevos proyectos por parte de las organizaciones comunales. Todo esto busca que las comunidades cuenten con recursos frescos para avanzar en esos proyectos tan ansiados. Los restantes 5 mil millones corresponden al 2% de recaudación por parte del impuesto de renta que debe asignarse a las organizaciones de desarrollo comunal. En esa línea esperamos que esos 5 mil millones sean distribuidos alrededor de todas las asociaciones de desarrollo de nuestro cantón para financiar sus actividades de funcionamiento y sus proyectos. Creemos que el desarrollo comunal es un pilar fundamental en el desarrollo de nuestro país y la mejora en la calidad de vida de nuestros territorios. Por eso seguiremos trabajando y buscando garantizar la mayor cantidad de recursos para fortalecer el movimiento comunal. La idea es que siga con la mejora en vías y el crecimiento de las comunidades en nuestra zona.